Si me ven llorando en las cantinas Si me ven llorando en las cantinas Es que vivo lleno de tristeza Si yo he buscado darte cariño Pero de indolente tú te ciegas Sabes que yo siempre te he rogado Y conmigo te hacen la difícil Si yo no soy un hombre casado Y todo me lo pone difícil Y yo no te voy a rogar Porque tú no eres mi mamá Mejor me busco otra mujer Esa que sí sabe querer Bájate de tu castigo Por vaciladora Siempre jugaste conmigo Pero te llegó la hora Yo así no te voy a rogar Porque tú no eres mi mamá Música Si tú me dijiste que me amabas Música Por eso me ilusioné contigo Música Por eso me ilusioné contigo Pero si tú a mí no me querías Contigo mi tiempo fue perdido Yo a ti no te voy a rogar Porque tú no eres mi mamá Mejor me busco otra mujer Esa que sí sabe querer Bájate de tu castigo Por vaciladora Siempre jugaste conmigo Pero te llegó la hora Yo así no te voy a rogar Porque tú no eres mi mamá Porque tú no eres mi mamá Bebé 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 Mejor me busco otra mujer Esa que sí saben querer Oye Olvídate, olvídate Ay Yo así no te voy a rogar Porque tú no eres mi mamá Mejor me busco otra mujer Esa que sí saben querer Y empechichar Y abrazar Ay, yo, yo, yo Mejor me busco otra mujer Esa que sí saben querer Y que sabe Sabroso, sabroso Oye Mejor me busco otra mujer Ciertos Esa que sí Esa que sí Esa que sí Auda Bola Ciertamos Gracias.